Hoy ha habido una reunión bien importante entre lo que es alcalde de Tegucigalpa y alcalde de diferentes comunidades cercanas a ella. La reunión se trata para entregarles insumos, para poderles entregar un depósito, para entregarles un pequeño silo que les servirá para guardar sus productos agrícolas a diferentes campesinos. La posibilidad es que nuestros productores tengan un total y merecido apoyo en España. Nosotros en la capital no nos hemos quedado a brazos cruzados. Hemos acompañado toda esta jornada que desde el gobierno central se lleva a cabo. Pero también hemos creado el principal programa social y el más importante que tendrá la capital en su historia. Y lo llamamos corazón de pueblo. Así se llama nuestro programa social. Corazón de pueblo. Y en este programa, ¿qué vinculamos? La entrega a las familias que son de escasos recursos, que no pueden poner un techo en casa. Ahí va la alcaldía. Y en el programa corazón de pueblo llevamos su techo, su juicio para generar bienestar en su familia y en su vivienda. A las personas, a las madres, a las mujeres que vienen a dar a luz a la capital de cualquier parte de octubre. Allá vienen del porvenir, vienen de Orica, donde es ello. Vienen desde Huampusirpe, de La Paz, al Hospital de la Escuela y al Hospital San Felipe. Saben que nuestro programa le da una pañalera gratuita a toda madre que viene a dar a luz a la capital. Viene una madre sola y lleva por lo menos el primer detalle para su bebé con leche, con pañales, con insumos para que no se sienta sola. Ese proyecto, ese programa le hemos dado vida en la capital. Para que nuestros goleos recién nacidos y nuestras madres tengan dignidad desde el primer momento. Y eso es fundamental. Y no nos quedamos ahí. También a los perritos y a los gatos le estamos atendiendo ahora. Hemos abierto la primera clínica de Teneria Municipal. Si tienen un perrito enfermo lo llevan a la clínica. De gratis la vamos a atender. Es un padre de nuestra familia. Vacas no. Vacas no, ni cabalas no. Ahí no va, alcalde, no. Son los perritos y gatos. Ya lo ven que tenía ganas de traer alguna vaquilla para que las sequearan. Pero todos esos proyectos sociales que estamos llevando a cabo son parte del corazón de nuestra gente. No solamente la infraestructura. Si ayer aquí venimos a habilitar el paso de la tercera entrada a la Kennedy. Eso es cierto, es importante la infraestructura. Porque también es importante el calor humano. El corazón. El sentir de cerca con el pueblo. Porque estas cosas sí cambian la vida, compañeros. Este apoyo, estos hilos que hoy se entregan a 800 productores en este departamento. Sí cambian la vida. El volto ideológico es un impulso a la economía en nuestras familias. Así que se merece un aplauso fuerte de nuestra Presidenta. Por voltear a los que antes eran indecidos. A los que antes nadie tenía oro. Pero que hoy en la mente y en el corazón de nuestra Presidenta. Usted es un primero y siempre será el primero. A la reunión llegó el Vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Rassel Tomé. Quien nos explicó sobre las ventajas y sobre la actividad que se realiza con el apoyo de la Presidenta de la República. Los 28 municipios del departamento de Francisco Morazán. Que lleve el nombre de nuestro máximo prócer. Y hay un programa de desarrollo rural sostenible, Pronader. Donde se está ayudando a la seguridad y soberanía alimentaria con estos hilos. Se está apoyando a los productores. Nosotros le dijimos al pueblo. El Partido Libre va a volver los ojos al campo. Vamos a ayudarlos con Banadeza. Le hemos dado 2.000 millones para que les preste Banadeza. Hay bonos tecnológicos. Hay bonos productivos. Hay programas como este de Pronader. Se están arreglando los caminos productivos para que salga la producción de las aldeas, de los caceríos. Eso es colocar el Estado a favor del pueblo. Hoy tenemos esta actividad con los 28 municipios de Francisco Morazán. Y con el ministro de Pronader y otros compañeros del gobierno. La revolución es acción. La refundación es acción. El proceso requiere actuar. Nos alegra mucho. Yo siempre le he dicho a la presidenta. Póngale ojo. Revise y evalúe a sus ministros. Y el que no esté dando el ancho. Hay que removerlo. Pero hay que actuar porque el pueblo hondureño está esperando respuestas. Con la cámara y edición de Javier López. Les informó Jorge Cuán. Y el que no esté dando el ancho.